Estamos aquí porque se nos acabó la paciencia, porque estamos cansados de hablar, dialogar, negociar y que al final del día no se nos escuche. Por eso alzamos nuestras voces, para que todo Puerto Rico nos escuche, que queremos más clases presenciales. Estamos aquí porque se nos acabó la paciencia, porque estamos cansados de hablar, dialogar, negociar y que al final del día no se nos escuche. Compañeros y compañeras, hoy va a ser una jornada larga de lucha, pasarle el turno a nuestra juventud, no a nuestro futuro, a nuestro presente, la gente combativa de la Universidad de Puerto Rico. ¡Una UPR! ¡Gente, seguimos! ¡Seguimos! ¡Paramos! ¡Seguimos! ¡Paramos! ¡Gente, seguimos! ¡Gente, seguimos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!